Tú eres la joven que fue atacada en Celanese. Sí. ¿Cómo fueron los hechos? Ese día, por la mañana, fui a correr a Celanese, llegué como a las 8, 8, 10 ahí a Celanese. Entonces entró por la entrada principal de la feria para empezar a correr por el lado entre el campo de golf y la feria, ya que la pista ha estado cerrada toda la semana y previamente, un día antes, nos habían sacado de la pista porque ya la iban a cerrar. Eso fue también como a las 8 de la mañana. Entonces ya decidí correr por ese lado porque nunca está abierta, siempre está cerrada y hemos tenido los corredores problemas. Cuando empiezo a correr, llego hasta la esquina con la pista y ahí me aparece un individuo en una bicicleta. Entonces esta persona, al dar la vuelta para seguir corriendo hacia la pista, me cierra el paso y me pide que le entregue mi teléfono. No le entrego el teléfono y lo arrojo adentro de la pista ya que está cerrada. Entonces esta persona se molesta, me grita de cosas y me toma por la cabeza y me empieza a golpear. Después me tiró al piso y yo empecé a gritar muy fuerte y empecé a pedir ayuda porque sé que hay otros corredores que están corriendo por fuera. Cuando me tienen en el piso me intenta hacer más cosas. De repente me suelta porque uno de los corredores que va pasando por ahí, que venía de la entrada de la pista, empezó a correr hacia nosotros. El tipo me suelta y se va en su bicicleta. Entonces la única persona que me auxilió fue una pareja de corredores que también por ese motivo han tenido que estar corriendo por fuera. ¿Él se sale por 2 de abril? Sí, de hecho pues aparece de la nada de ir de 2 de abril porque está cerrada la calle y unos montículos de tierra. Entonces por ahí aparece y por ahí mismo se va. Tú en este caso con esta amarga experiencia o mala experiencia que tuviste, ¿eres corredora? ¿Vas con frecuencia hacia la nece a la pista? Sí, hemos, bueno, he estado corriendo ahí en Celanese todo el año, pero solo la hemos encontrado abierta en Semana Santa. La Semana Mayor fue la única vez que abrieron y eso fue 3 días porque cerraron por las fiestas y siempre está cerrada o la persona que abre es un particular que tiene llave y como le comentaba un día antes nos sacó, corre con unas personas que se ve que son adineradas por el tipo de uniforme que portan y los accesorios que usan para correr y los vehículos en los que llegan. Y solo cuando ellos están en la pista casualmente está abierta, ellos se retiran, comúnmente se retiraban como a las 9, ya se están retirando más temprano, entonces ya no encontramos la pista abierta, solo cuando estas personas van. Y esto es lo que te obliga a buscar los caminos que están alrededor, entre lo que es la feria, lo que es Celanese, la pista pues, y luego por acá por el otro lado por donde está el MEC y, ¿sí? Es correcto y en esos caminos pues donde te encuentra este tipo, te trata de asaltar, avientas el celular y te empiezas a golpear. En este caso, ¿quién crees que sea responsable? Pensando que la pista, y lo platicamos con tu entrenador, pensando que la pista es responsabilidad todavía del CODE. Exactamente, yo creo que los principales responsables de lo que me pasó es CODE, porque ellos tienen a su personal que debe de cumplir un horario, que informándonos con los policías debe de estar abierta la pista, al parecer la persona se retira a las 8 de la mañana y entra el segundo turno, o sea, desde las 6 de la mañana anteriormente corría gente, entonces la pista por lo menos a las 8 ya debe de estar abierta por el horario. O sea, el que supuestamente es velador no es tan velador porque no está abierto ni a las 6, ni a las 7, ni a las 8 de la mañana, se va mucho antes. Y el otro que debe de abrir a las 8 de la mañana o hacerse cargo a partir de las 8 de la mañana, resulta que tampoco porque llega a las 8 y media, a las 9, 9 y media o 10 de la mañana. Sí, en este caso pues el organismo del deporte no está contribuyendo a que se pueda correr, no está, pues tenemos la instalación y se supone que es para el público, no tiene por qué primero un particular designarnos a qué horas tenemos que ir o estar o salir, y segundo es responsabilidad del gobierno del estado el cuidar la instalación. La instalación en sí pues la verdad se está decayendo mucho porque la gente no va porque nunca está abierta y creo que los principales responsables de lo que a mí me pasó fue CODE, porque igual que toda la semana antes, todo el mes antes, siempre ha estado cerrada la pista. Ahora vamos al siguiente punto. ¿Vas a hacer algún tipo de denuncia, queja o algo que más o menos implique alguna posición tuya frente a CODE? Sí, el día de los incidentes yo marqué a CODE, pero en CODE me dijeron que la pista no era ya responsabilidad suya, que había pasado a la Secretaría de Educación del estado de Guanajuato, marqué a la Secretaría de Educación, la Secretaría de Educación, nadie sabe de quién es esa pista. Previamente en la semeremonia de las batallas del Zelaya, el gobernador anunció que toda esa área ya era para el área de educación, para hacer una universidad japonesa, entonces yo me comuniqué a CODE. Una universidad bicultural. Ah, perdón, una universidad bicultural. Entonces, marco a CODE, no saben, marco a la Secretaría de Educación, no saben, nadie sabe de quién es. Pero el personal adscrito es de CODE, entonces CODE es responsable, puesto que tiene a esa gente ahí, y si la gente está ahí trabajando irresponsablemente, pues más irresponsables son los que están en Guanajuato y que deberían estar atentos a que esto sucediera, o a su oficina de aquí de Cortázar, ¿no? Sí, exactamente, nadie sabe, y pues entonces al parecer, como nadie sabe, nadie me quiere ayudar, nadie me va a dar una solución a esto. Nosotros no somos autoridad, lo que sí te puedo yo ofrecer es darle seguimiento a tu problema y que conforme tú vayas avanzando, nosotros se lo vayamos dando a decir a la gente. Claro que sí, porque lo que importa es que se tengan las instalaciones y que sean seguras, porque lo que me pasó a mí, si no hay más corredores, de pura casualidad, no sé en qué hubiera parado eso. Luego todavía el gobernador y otras autoridades a nivel federal y municipal, ay, es que la obesidad es un problema de salud pública, por ejemplo, si los espacios que tienes para deporte se los dejas a los malandrines, ¿no? Y tú sigues cobrando como si vivieras en primer mundo. Exactamente, o sea, ¿qué opciones nos dan a nosotros? Pues ninguna, más que pagar en una instalación particular, las cuales son muchas veces muy caras y pues no todos tenemos acceso a ello, y los que sí utilizamos la instalación pública, pues no podemos, porque es propiedad a fin y al cabo de los malandros, ya no es de nosotros. Yo te agradezco mucho esta entrevista, estás de espaldas porque obviamente lo que te pasó no es fácil y porque no tenemos por qué dar el rostro, pero sí los hechos, los hechos están registrados y en el momento en que, vale saber, tuvo esa información y que la publicamos, sabemos que ha llegado al director del CODE, sabemos que le ha llegado al director regional de aquí, en Cortazar, sabemos que en la pista es, digo porque recibimos correos de corredores en donde nos confirman estos hechos que tú estás diciendo en cuanto a la estructura, es decir, en cuanto a que la pista no es de nadie, en cuanto a que se le dan a unos llaves y a otros no, en cuanto a que los trabajadores de ahí lo están haciendo mal, pero ya eso ya está confirmado, entonces ahora nada más te pido que nos mantengas informados de tu caso para ver hasta dónde podemos llegar. Claro que sí, depende pues de la resolución que me dé el responsable, el organismo responsable, porque pues hasta el momento seguimos y sabemos quién es directamente. Muchísimas gracias. Gracias a usted por escucharme.